Siempre, vendrá Usme, le va a pegar con pierna izquierda, levanta la pelota, Troy distancia adentro, gol, de Pachuca, con Tercer, te harás el fútbol en tus manos, me parece que si hay un desvío de la saga americanista, pero la fuerza y dirección que le pone Usme, llevaba destino de puerta y se acaba metiendo, Pachuca lo está ganando en visita a la América, 0-1, las tusas marcaron y es la colombiana, así cayó el primero, esto es un gol por la protección integral, con este gol apoyamos a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, si hay desvíos, Sara, aquí lo vamos a ver, y es Kim, ¿no? No estoy tan segura de que sí es el desvío, pero hay que darle todo el mérito, a ver si en esta toma nos ayuda más. Ahí está. Sí, si le alcanza a rozar como con la basecita de la colita de caballo, ¿no? Y esa era la intención, me parece, de Cata Usme, o que no llegara nadie. ¡Gracias!